Yo no estoy diciendo ni verga ¿Vos crees que voy a mojar ahora? Te la metió, te voy a mojar Mejor que te lo pelee a otra persona, no yo Ya ves pues, ya ves Ya ves, ya ves Vaya, aguantate Él me tira, este es un petirario también Yo no estoy metiendo Yo no estoy metiendo a terceras personas acá Estamos solo yo y él Vaya, pero como querés que te pelee el guiote Y si vas a querer de novia la calle y le decís Vaya, entonces Pero tampoco te estoy diciendo mencionar a ella aquí Es que no, te la estoy mencionando Ya ves que vos siempre la mencionas Y ella siempre te amenaza Cállate eso que voy a hablar Te dice siempre, ¿qué vas a hablar de Robbins? Ah, de vida Vos siempre lo amenazas a Robbins Pues sí Vos nunca te odia la cara y ya Pues sí, sí Te voy a pelar la cara, le decís ¿Ah? Te voy a pelar la cara Solo porque ya no tomando Y es cosa que no me cumple a ella Ah, no ¿Vas a ver con un piso tomado? No es eso Entonces, ¿por qué no es condenada? ¿A qué le estás libre? Vos come porque nunca has armado un vergueo Y como uno tiene sus problemas Ahí lo andan zampando a uno Va, entonces estamos a ignorar Con una segunda, va, ahí estamos pues ¿No quieres que un hombre hable y el que le está diciendo esto? Estás preguntando Vamos a sacar mudo No, pero si se tiran Peleando tanto ¿Sí? No, es que a veces Así pasa como yo Pero atrás de ahorita Ya no voy a bromear con ustedes Tal vez incomoda la forma de que te lo dicen Como uno dice Estás tirando la pedra Dijo aquel Y mala onda ahí si aquí nadie nadie se va a yo como no chinga a nadie solo vos te estas chingada pero esta ahí otro lado donde va a ir a tanto se ha tocado mi traste está caliente tanta comida quiere este traste anda agarrando mandala a cocinar la sopa bien bien jajaja pongo este calzón en la nariz mira en vez de estar tocando la mitad ella la toca este va a la goma como anda de goma no anda de goma mira eran goma las dos apenas anda ya no sale lo que le estoy a la mamá si la mamá de aquí es mamá bueno nora magali magali jajaja cuando el dice algo no se que aquí te lo buscas tande ya no jajaja 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 porque no hay nadie que pelear no hay nadie que pelear todos los cuchillos hermano tranquilo es cierto chocan chocan ahí con ganas y los que no tienen problemas y son buenos milo chocan mira papayito y le pones una veladora te cae en dos lados jajaja mira papay esta peleando con la china el pelón va a deslacar de va a deslacar de la china no le digan nada a la china que esta en la pura verga en el lujo mira papay primo el detalle esta aca vos dijiste va a tener algo malo a la morelia fe que yo solo le estaba diciendo hipopótamo porque asi le estaba diciendo en los comentarios tambien va a porque los comentarios la tiradera que van a tener que hacer more es a el nada mas pero si no solo a el le dije pues ni como que el le dije a otra persona pero ya despues la mencionabas porque ellos estan diciendo que yo a ella se lo estoy tirando es como que vos te estemos chingando entre vos y yo verdad Gómez si se ha frioteo cambiada ahi ya vas a parar ya no pero a mi no me enoja es que yo no estaba mezclando a nadie es que yo no estaba mezclando a nadie yo no digo nada por eso de que usted le esta dando a entender pero no usted no quisiera eso pero si le esta dando a entender eso exacto por eso a el decirle despues no digan que uno no habla en el video que uno no dice nada ni verga no hay problema no hay problema si vos te crees que estas callado pues estas callado y si no le esta que quien habla aqui muchach la china ah si hasta el reto para hablar un monton mira Axel es como que vos y yo no nos estemos no vamos a mezclar a otra persona porque solo somos vos y yo no nos estemos no nos estemos a los hijos porque ustedes son mi huevo todos somos ustedes son así mira a ver ya te compro ya lo esta celando ya me esta celando y mira la gente le esta llamando para que salga que si esta lista no si a la nora es que le contaran que de pequeña te te amasaban que de pequeña te agarraron a vos por eso goza la nora a mi que me dijo a mi que me dijo el cume mi huevo de que tiempo el hijo cume de que? de que? mas si no se quera las Manuel los sombreros el sombrero si no yo no le hago eso yo no le hago eso yo no le hago eso pelón si le gusta a los hombros porque ya vieron que es el piquito de pelón ah pero estaba dormido por eso le opino que diga la verdad así es pelón cuando le hacen las piscinas amarras que gustan los hombros ya es gata pero así es el ejido y las nalgonas que tiene como que recibe ajá pelón lo que no tienes adelante lo tienes atrás por eso me la dice a su tía cumme vieja no no la yo no a mi cumme me trajo nada usted me dijo a mi usted me dijo a mi no la deje de paja no la deje de paja mira cosa con la mía es lo bueno que cosa con la mía es que mira pese eso le hizo recordar al bello momento con todos no la deje de paja no la estamos hablando de que? ahi va como? o le agregamos otra pulgadita mas ahi ahi tres de seguridad miren Milo viendo los trastes milo va a ir ponerme los trastes bien yo para que ven? que quieren hablar? en la cocina la deje de paja la deje de paja mas se acerca o? mire como si milo si yo vi que estaba hay un huevo azulito hay un huevo azulito antes de ir antes de ir no hombre ay diotote no una pregunta no porque esta de ese color? ah los ojios miren azul se pusieron esa es la gallina que es azul miren este huevo es azul esta bien pues no hombre donde esta que la chicha ahi viene esto es gallina me la voy a llevar gracias Nora ahi tenia huevos tenia huevos aqui estan los dos gracias Nora les voy a hacer fritos como no? si no lo puedo tocar si eso ya lo van a hacer ya? este blanco ya es viejo ya esta bueno yo solo lo puse para que la gallina pusiera este no hay que batuquearlo sabe que pasa cuando lo batuquea? ponen huevo ponen huevo de choca ponen huevo no era así no eran paja el chisme que inventaron habian dicho vayan ya tiene el camion de Armando asi nos comentaron nos venimos hasta nos ofrecieron comia y dijimos que nada que ver llegamos y era paja otra vez nos escondías eso no y como aparte de eso de que ella no se sentia bien de lo que paso en estos días y obviamente a veces uno comete errores pero como dijo ella vaya lo acepto y le pidio disculpas a la que quedaron como como si nada hubiese pasado pero a veces no todos somos iguales otra la gente me llaman y me dicen o me escriben y me dicen que yo me acerque a la Kaylee para que me mandaran ayuda eso si también pero no es asi como les dije yo no es asi la verdad que solo Dios con que Dios sepa y yo suficiente y ahí la persona que me quiera criticar que le de me da igual porque ella tampoco toda la gente que me esta masacando tampoco ellas no son perfectas en esta vida si fuera perfecto en la vida donde sea siempre hay críticas hay peladeras entre nosotros mismos como yo dije será que la gente ya conocía a la Kaylee de los años que yo tengo que conocer a la Kaylee nueve años vivió la Kaylee con Marvin desde ahí cuando la Kaylee se juntó con Marvin ahí fue donde yo la conocí a la Kaylee tengo mas tiempo yo de conocer a la Kaylee y hablarle a la Kaylee y hablarle a la Kaylee que la gente que la esta viendo porque porque la Kaylee siempre la Kaylee nunca convivio conmigo pero donde la Kaylee vivia nos platicabamos ni tanto porque yo me iba a trabajar llegaba hasta en la noche si hasta en la noche ella estaba dormida y como ella luego se duerme se acuesta porque a las 7 o 8 ella esta acostada y la gente dice que porque yo que no se que por una ayuda no necesito que anden hablando que por ayuda uno sabe lo que anda haciendo y gracias a Dios y a Wilder que Wilder me ha dado mi trabajo y por mi suelto yo tengo pistón pero también si las personas no lo vean a uno o no? eso pasó con la Morelia el problema con la Morelia fue con las personas no fue con Kaylee no decir no decir eso también por eso es que más que todo hay problemas porque a través del público pongámoslo así yo vengo y digo a este público no lo necesito yo siquiera y si no no es simplemente aceptar el error gracias a Dios que Wilder me ha dado mi trabajo o sea las personas que la apoyaron porque cuando usted entró la apoyaron y dijeron si metela a Wilder apoyala ah no dijeron que no porque usted le pegaba a Betty si si a mi la gente no me quería y ahí la quisieron pero si la la quisieron pero se juntó con como fue que la gente me quiso a mi me aprecio a mi porque cuando ya va a estar un año que el para el 22 de mayo que fue el cumpleaños de Marvy Marvy estaba echando a Kaylee con los niños por optar que se quedara a la sala con él cuando yo me fui como la gran puta y si yo no hubiera querido a Kaylee yo soy hipócrita como dicen con Kaylee me hubiera dado igual que Marvy la maltratara pero usted ya la conoce muy bien yo ya sé como ha sido ella yo soy con ella bien calidad y como yo les he dicho si me toca que defenderla de quien sea yo me meto las manos por ella mayormente por mis sobrinos no son mis sobrinos pues es mi sangre como voy a despreciar yo a mis sobrinos y a Kaylee porque es la mamá de ellos o sea que ya ha comido con mis sobrinos saber ojo estoy preguntando a vos pero usted va a estar con Kaylee enfrente para que se platique si pero mañana ahorita como va a ser su mandadito pero como dijo Hule que si se va a hacer si pero ahorita no tiene tiempo va a ir a hacer su mandada si va a estar ocupada entonces esta bien como va a ir ojo todo es bien celoso ahí esta haciendo señas viendo que tu ahí hasta tu vas a dar ojo ojo le van a dar como a cajon que no se guerra le van a dar como pitbull tomando no hombre le van a dar como a cajon le van a dar como a cajon lo hicieron por que me besaron? por tu nada que besaron no hice hace tiempo nada hace tiempo rogaba a vos hace tiempo rogaba a vos hace tiempo rogaba a vos yo todavía me acuerdo yo todavía me acuerdo le gustan los negros le gustan los colochos morenos los colochos morenos los morenitos ahorita le voy a decir algo cuchín me dijo algo es cierto quiero quitarme esa duda de que dice que como supuestamente usted no muy quiere conmigo porque yo como no soy moreno dijo y no soy de su tipo así me dijo cuchín no es cierto pues cuchín me dijo es una duda el papá tu te digo es moreno y el congredo esta bonita es moreno imaginate de primero queriendo pero el otro alto es moreno el papá el papá de los niños chiquitos es moreno como el colochos vamos nora el cuchín es el que no quiere que yo moleste bien el otro colochos es el congredo el que se parece a la nena nos vamos ya le dieron permiso a la nora y aquel le dio permiso a ese novio está bien aquel confía en la nora y cuando venga la voy a revisar ajá no le estoy molestando nos vemos en el siguiente video en el siguiente video